Este es un 2013 Nissan 370Z Nismo. Este coche tiene una transmisión manual y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Nissan Intelligent Key, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.